Bueno, para abrir la bandeja, pues primero vamos a quitar la batería Vamos a presionar acá nuevamente para quitar la tapa de abajo Y la bandeja pues es esta, bien sellada, bien sellada Y yo digo, bueno, ¿cómo la quito? para poder entrar a la máquina Y lo que tenemos que hacer es irnos a este tornillo que está por acá Está indicado con una señal acá de CD Hay una pequeña señal por acá, hay otra señal por acá Pero podemos quitar este tornillo de acá, con mucho cuidado Quitamos el tornillo para liberar esta bandeja Después que lo hemos quitado, simplemente halamos con cuidado Miren, pero sorpresa, este modelo no trae la unidad de CD-ROM Solo trae una pequeña tapa Entonces, en caso de que queramos poner una bandeja nueva Conseguimos el modelo que necesitamos y la podemos incrustar acá También se pueden poner un disco duro, ¿saben ustedes? En esta misma parte Esta bandejita, esta partecita, puede servir también para eso Para poner un nuevo disco duro, pues a la computadora Un disco duro como este, podría ser, ¿verdad? Esta bandeja sirve para cosas como esas Para poner un disco duro con un adaptador Ya lo podemos ensamblar Ajá, hoy día por acá, ensamblado Bueno, esto es entonces Vamos a ver ¡Gracias!